Muchas gracias por acompañarnos de apoyar a los emprendedores y el consumo local. Asociación Construyendo Vínculos de Oportunidades, Ayuntamiento de Mérida, Gobierno del Estado y tu diputado, Víctor Hugo Lozano, les dan cordialmente la bienvenida para inaugurar este primer bazar incluyente. ¡Que la economía ruede! ¡Fuerte el aplauso! Este domingo 23 de abril se llevó a cabo el primer bazar incluyente en Paseo de Enequenes. El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Víctor Hugo Lozano Poveda, declaró que hace mucha falta cambiar la cultura hacia las personas con discapacidad y que no las vean como si estuvieran en un nivel inferior. Bueno, también cambiar la perspectiva de lo que los políticos podemos hacer o debemos hacer en materia de inclusión, en materia de personas con discapacidad, es muy trillado el tema de entregar una silla de ruedas, de entregar un burrito. No digo que esté mal, al contrario, está perfecto, hay que fomentarlo, pero de igual forma hay que fomentar este tipo de actividades que dan a conocer productos que realizan personas con discapacidad, que tienen una verdadera creatividad y un nivel de calidad que son sobresalientes y vale mucho la pena que entre todos hagamos el esfuerzo, no solamente en un bazar, después del bazar de seguir difundiendo este tipo de economía, que es una economía inclusiva, pero también una economía que tiene, insisto, un muy buen nivel de calidad. El diputado recalcó que este tipo de eventos consisten en dar a conocer la calidad de los productos que ofrecen, los emprendedores que viven con alguna discapacidad y que el objetivo es que la economía ruede. Hemos realizado varios bazares de emprendimiento en el distrito, no es primera ocasión que realizamos un bazar de emprendedores, pero también hemos incluido a personas con discapacidad en otras ediciones. Lo que no habíamos hecho es hacerlo temático, es que fuera dirigido específicamente a asociaciones con personas con discapacidad. Ahora es el primero, vamos a replicarlo nuevamente, ojalá y haya más políticos que toman la estafeta, que se vuelva hasta una reta, a ver quién hace el mejor bazar inclusivo, quién pone mayor empeño en la difusión de los productos, y por supuesto, que podamos entre todos a contribuir con la economía. Víctor Hugo señaló que en el Estado la cuestión del ámbito laboral para personas discapacitadas ha mejorado y que, con el bazar se busca el autosostenimiento para que los discapacitados lleguen a ser empresarios exitosos. Esto es lo más importante, el poder ser autosuficientes, el que podamos generar emprendimientos, el que podamos sumar esfuerzos. Hoy, por ejemplo, viene el Ayuntamiento de Mérida, viene el Gobierno del Estado, venimos nosotros, cada quien aporta un granito de arena, un poquito. En el bazar incluyente participaron aproximadamente 60 expositores, que ofrecieron alimentos, bisutería, ropa, artículos de belleza, decoración, entre otros. Creo que independientemente de lo que es el bazar, el brindar espacios de esparcimiento, el brindar convivencia familiar, creo que es importante. Comunicado, siempre informado, tú es el medio que me hace definir, ah, 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 fue creste punto con equis.